Hola que tal amigos aquí su compa el mero mero Game Passero y continuamos con el logro diario número 58 para reclamar los 50 puntos de la tarea gana un logro en Game Pass. En la descripción les dejo dos listas de reproducción, la primera con todos los logros diarios hasta hoy y la segunda con el logro diario táctil. Vamos a continuar con los logros fáciles y rápidos de Super Land 6 Inches Under, este juego pesa 2.8 GB, también está la nube así que si tienes Game Pass Ultimate puedes desbloquear todos estos logros desde cualquier dispositivo compatible Ok amigos ya estamos aquí en el juego vamos a cargar nuestra partida rápidamente para toda mi gente Ok ya estamos aquí donde nos quedamos el día de ayer vamos a ir rápidamente a este impulsor Una disculpa amigos he estado un poco ausente, tengo unos problemas personales Pero no pasa nada ya estamos aquí de regreso Y vamos a ir ahora hacia allá arriba Para ir a la ciudad enjaulada Vamos hacia la ciudad enjaulada Ay santa magnito, quemar eso Ok Vamos a quemar ese cartón, se me olvidaba Vamos a quemar ese cartón, necesitamos encender esto Y obviamente por ahí no vamos a poder pasar así que vamos a pasarlo por aquí atrás Vamos a dejar aquí esa 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 Esfera Y vamos a venir por la batería, donde está la batería Aquí está Vamos a llevárnosla Y vamos a subir por aquí Por aquí vamos a subir Si pasamos por ahí con la esfera caliente pues se va a apagar con el agua Vamos a ponerla aquí para que abra Ahí está Ya podemos pasar la esfera caliente por aquí La vamos a meter a este agujero Y ahora sí vamos a venirnos por acá Andale por aquí Y acá tenemos la esfera ya Y ahora más quemamos esto La soltamos Y aquí está Este tipo estaba queriendo Cortar Picar este bloque Wow Ese pico realmente funciona Con el no de cartón Aquí nos va a salir un enemigo Hay que derrotarlo No más devolvamosle el El ataque Con el Órale Mirando hacia él Esta es una referencia No sé a qué es referencia Pero bueno Aquí Vamos a tener una pequeña conversación El bloque se derrumó Nuestros camaradas se dispersaron bajo tierra Y viene esta chica El imperio púrpura Púrpura Ha caído Literalmente Flomero ¿Estás preparado para la espeleología? Sí Encuentro camino seguro Para volver a la superficie Ok Vamos Sí Pues lo seguimos Lo seguimos Ahorita vamos a Ah pues Me dio mucha risa La primera vez que lo vi Dice Wow Esa gran señal verde de arriba Debe ser una señal Me sigue dando risa Aquí nos dan este Logro por llegar A esta A esta zona Ahí está No sé si al bajar Vaya a guardar Vamos a intentar que guarde Aquí hay Aquí hay Aquí hay un Un cofre Que nos va a dar otro Otro logo Pero vamos a tratar de avanzar Para que guarde Y mañana hacemos El cofre Pégale A su hermana Ahí está Ahí está Parece coardo ¿No? Vamos a pasar por aquí Ahí está Ya guardo Ya guardo Igual de todas maneras Ya Ya está ya guardado Ya podemos irnos Y regresar mañana Bien amigos Este fue el logro Del día de hoy Espero les guste Espero les sirva Por favor déjenme un like Si así lo fue Déjenme cualquier pregunta O comentario Porque les voy a responder A todos Y que no se les olvide Suscribirse Para que mi canal Siga creciendo Y podamos llegar a más gente Soy su copia El Gapastero Los quiero un chingo Y los voy a ver Con más logros Más puntos rewards Y más juegos De Game Pass